... Siempre celebramos San Isidro y como la única fiesta patronal que tenemos es San Roque... ...porque la Virgen es fiesta en España, decidimos poner como fiesta local el día de San Isidro. Vienen todos los labradores, todos los que van vestidos y los que no pues nos hacemos mayores... ...bueno, hacemos lo que podemos, a lo mejor estás aquí en Zaragoza, tienes el traje de Zaragoza... ...en fin, pero que para Urrea esto es fundamental. Luego tenemos la misa, la procesión, después lo que haremos será algo de entretenimiento para los chicos... ...ahí en la plaza y luego por fin iremos todos a comer una comida de hermandad al pabellón. Que un pueblo tan pequeño y nos juntamos 500, 600 y somos 450 habitantes, quiere decir que hay participación de todos... ...incluso de los amigos que vienen de fuera, todo el mundo viene. Buenos días hermanos y hermanas, celebramos hoy la memoria de San Isidro, labrador, patrón de los agricultores. Le pedimos hoy al santo, especialmente, interceda ante Dios nuestro Señor por la lluvia. Pues este año la verdad que mal, porque ha llovido muy poco, entonces está la cosa muy mal... ...tanto los agricultores como los ganaderos, pues está mal porque no ha llovido. Entonces, pues complicado, el año se presenta complicado. Ha sido de toda vida la fiesta grande y los labradores es lo más, ya lo ves. Yo voy de labradora ya de gala, era el mantón ya de más de gala. ¿Qué importancia tiene que cantéis? Hombre, importancia, pero estamos muy pocas gentes y no se hacía la misa baturra. Pero estamos poca gente y cantaremos alguna de baturra, pero a lo mejor un paro... Pero antes, toda, toda. Pues a ver, es un traje que me lo ha hecho mi madre y es a gusto. Lo que veíamos por ahí, decíamos, esto me gusta, esto. Y cada año me he ido poniendo más cosas. Otro año a mí me gustaban los manguitos y le dije, mamá, ¿me haces unos manguitos? Los manguitos me hizo. Entonces, con lo que teníamos en casa, porque esto era de... Mi abuela tenía una tienda ahí con retales, me los ha ido haciendo mi marido con sábanas. Hemos ido aprovechando y me lo ha ido haciendo. Hoy solamente el mantón. Es la primera vez que me lo he puesto, porque no me he vestido nunca, nunca. Desde que se murió mi marido ya no me he vestido ni nada. Y hoy mi hermana dice, ponte el mantón. Digo, pues ahora, venga, el mantón. Bueno, pues primero me he puesto una anagua y después me he puesto la falda, me he puesto una camisa y el chaleco, que me han arreglado porque me iba un poco pequeño, y me he puesto el pañuelo. Bueno, pues porque nos gusta vestirnos de baturros y demás. Y como es una tradición en el pueblo que se recuperó hace unos años, pues hacemos porque se vaya, porque se mantenga en el tiempo. Que pues como fiestas menores, que las llaman por ahí en muchos sitios, y la gente pues los toma con mucho interés, mucha participación. La comida que se hace en el pabellón de hermandad, pues la verdad es que es un éxito todos los años. Y luego las vacas, pues que es una tradición que gusta mucho y que también anima a todos. Y son unas fiestas anteriores a las grandes y se toman con ilusión y ganas. La comida que se hace en el pabellón de hermandad, pues la verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad, pues la verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad, pues la verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. Nada de nada. Entonces ya hemos hecho rogativos, como el sacerdote también lo hará, pero que nos tiene preocupados. Incluso para boca ya, como este año nos lleva, al año que viene nos quedamos sin agua para beber de boca ya. Es acuciante y peligroso el que nos lleva. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad, pues la verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad. La verdad es que es un éxito todo el pabellón de hermandad.